...con el señor Nelson Mora, quien es jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, acerca de este informe presentado hoy a la Contraloría General de la República. Señor Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para Mercedes, también para el saludo para la gente. Cuéntenos, acerca de la presentación de este informe, finalmente los 500 mil millones de guaraníes, supuestamente desaparecidos, de acuerdo a la denuncia que hiciera un grupo de concejales, se utilizó en la ejecución de varios trabajos. Exactamente, tuvimos hoy la presentación en tiempo y forma, para nosotros era muy importante el día de hoy, ya que, como sabes, y también la gente estaba al tanto, venimos de un par de semanas bastante pesadas, donde se virtieron cualquier cantidad de atrocidades y de argumentaciones que no tenían el rigor necesario. decidimos aguantar a fin de preparar bien una presentación como correspondía, entendiendo que es finalmente la Contraloría, la instancia, perdón, la que nos audita y que por ley nos obliga a presentar la documentación requerida. No queríamos hacerlo por medios de prensa, ni tampoco de manera apresurada. Hoy lo hicimos, hicimos bien, hicimos la sustentación, el desglose necesario que nos habían solicitado a través de 16 preguntas. Y bueno, sí, básicamente dimos la explicación de cómo funciona la finanza de la municipalidad, y sobre todo también desmintir, desmontar y terminar de una vez por todas con este amarillismo donde supuestamente hubo un desvío de 500 mil millones de guaraníes. Don Nelson, esta plata, producto de la emisión de bonos, no tenía por único objetivo la ejecución de obras de infraestructura, porque tengo entendido que también se utilizó parte de este dinero para el pago de salarios. Se utilizó, y te puedo desglosar así rápidamente, 280 mil millones de guaraníes se utilizó para, digamos, potenciar a los equipos. ¿Qué significa eso? Uniformes, zapatones, elementos de calle, sea como palas, picos. Equiparlos. También insumos, exactamente, tipos de insumos tipo combustible, piedra triturada, arena lavada, ruedas nuevas, servicios de mantenimiento de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, 50 mil millones de esos se utilizó para la compra de retroexcavadoras, de aplanadoras, de palas mecánicas, de los bobcats, también de 24 nuevos transportadores de basura, recolectores de basura, y 150 mil millones de guaraníes. Se honró la deuda que tenemos también con los bancos, ¿verdad? Porque finalmente el capital más el interés no perdonan. Entonces también eso tuvo que cubrirse de eso. Eso se hace también porque tenemos la posibilidad que nos da la cuenta única. Refiriéndote a tu pregunta particularmente, lo único que se pagó eso fue lo que conocemos como insalubridad. Los únicos que cobran insalubridad en la Municipalidad de Asunción son los operativos de calle por la peligrosidad de estar en el asfalto y estar expuestos diariamente a la intemperie y cuestiones tan naturales. ¿Cuánta plata fue el significado de esa insalubridad? Imagínate que tenés que mover más o menos entre los periodos que estamos hablando fiscales porque lo que estuvieron cuestionando es del 2022 al 2023, ¿verdad? Son dos periodos fiscales que se realizaron y son 287 mil millones más o menos lo que se utilizó dentro de toda esa operatividad y un porcentaje creo que no llegaba al 7% de todo eso fue para insalubridad. También está desglosado, fue presentado y sobre todo, como le decía yo a tus colegas también hoy, está respaldado por los extractos bancarios. ¿Y por qué se utilizó de esa plata, don Nelson? ¿Acaso no tiene otra fuente de financiación justamente ese compromiso ya asumido? El de insalubridad es un compromiso asumido en el momento de la contratación por el tipo de trabajo que hacen. ¿Por qué se tuvo que manotear desde esta zona de bonos cuando en realidad se tuvo que haber financiado de otra manera? ¿Por qué, Mercedes? ¿Sabes por qué se da esa situación? Y yo creo que es muy buena también la oportunidad para comentarte esto. Es lo que tenemos en la figura de la cuenta única. La cuenta única es una figura ya quedada por el Estado paraguayo años atrás. El primer ministro que lo implementó fue Dionisio Borda. ¿Qué hace la cuenta única? Te dice todos tus ingresos por tributos positivos y tributos negativos. ¿Qué son tributos positivos? Llámenle usted pagado de impuesto inmobiliario. ¿Qué son negativos? Son las multas y las tasas generadas. Y también lo recaudado por deuda pública. Se llama deuda pública, en este caso son los bonos. Todo eso se sustenta dentro de una serie de cuentas que se conoce como cuenta única. Lo que la ley te dice es, primero, no podés captar dinero público o bonos a efectos de solamente pagar gastos corrientes. Y en caso de utilización de estos bienes a través de la cuenta única, deben de ser repuestos. Eso es lo que dice la ley como condición sine qua non. Entonces, lo que nosotros tenemos... Para que la gente entienda... Está la palabra solamente. Esta plata, estos fondos deben ser repuestos. ¿Eso qué significa? Que como nosotros hemos utilizado por una cuestión de compensación y de relief financiero, en el momento que tengamos que pagar los compromisos de bonos, de obras, porque para eso se sacó, tenemos que tener la disponibilidad financiera. Y eso ya se viene haciendo hace bastante tiempo. O sea, en otras palabras, hay que devolver esa plata para que se sigan ejecutando obras de infraestructura. Así es, y así, por ejemplo, se pagó todo lo que formó Las López, así se pagó todo lo que fue Rocío Cabrisa, todo lo que fue Isabel la Católica, lo que fue Canónico, y todas las obras que esta administración y otras administraciones fueron llevando adelante. Es decir, esta no es una práctica que estamos haciendo hace dos meses o empezamos a hacerla ayer. Esto ya viene desde el año 2018, en adelante es que tenemos nosotros la ordenanza. ¿Y en qué plazo tienen que devolver esa plata o generar otras obras en compensación, por decirlo de alguna manera? Perdón, no te entendí. ¿En qué plazo se tiene que poner esa plata, devolverla o generar otras obras en compensación? Nosotros vamos a pagar los anticipos de la cuenca de aviadores del Chaco, de General Santos y de Bartolomé en las casas para diciembre de este año. ¿A fin de año? En diciembre de este año ya empezamos a estas obras. Perfecto. Bueno, don Nelson, muchas gracias. Una última. ¿El intendente va a estar mañana en la final de la Champions? ¿Qué coincidencia? Don Nelson, muchas gracias por su tiempo. Que estemos bien, Asaló. Bueno, tiene que devolver eso. O sea, reponer esa plata. Reponer, sí. O sea, generar otro tipo de inversiones en compensación. Así yo entiendo. No. Esta plata está destinada para estos proyectos. Sí. Pero, como utilicé para la ejecución de otros proyectos, yo tengo que devolver cuanto antes para ejecutar esos proyectos antes de fin de año. Sí. Y como estos otros son proyectos que en definitiva ya están aprobados, solamente se está esperando por decirte una palada inicial o que empiece a realizarse, entonces ahí van a meter la plata. Ajá. ¿Por quién hinchará el intendente? Por el Real Madrid. Por el Real, ¿verdad? Obvio, sí. El Borussia Dortmund no sabe ni pronunciar el nombre. Jala Madrid. Bueno. Y ya que está en España, tiene que hinchar por más. Y encima es en Madrid la reunión. Ya, por eso nomás se va a España. No, te digo. Calzan, calzan, pero así perfecto. Perfecto. ¿Por qué vos sabés lo que sale un viaje a Madrid, un ticket a Madrid en esta fecha? Pero como es un viaje oficial, él no paga, lo paga el municipio. ¿Sabés lo que vale un hotel en Madrid en esta época? O sea, vos me invitas, Mercedes. Vení a España para... Sí, pero no te invito para ir de Borada Baja. O sea, yo te puedo invitar a ir de Borada Baja. Pero yo te digo, Mercedes, mirá que tengo la agenda llena, pero... Se libera justo en la época de la final de la agenda. Entre el 31 y el 5 de junio voy a poder. Ay, ay, ay. Bueno, la suerte de cada uno. Exactamente, ¿no? Y qué permisiva que es la ciudadanía, porque tampoco somos estúpidos. Entendemos muy bien cómo viene la mano. Bueno, hablemos de Bristol, que tiene súper ofertas, por supuesto, descuentos increíbles. Y es que...